Música Portal Digital Guayyapampa en contacto Estamos rumbo al distrito de Guayyapampa ubicado en la provincia de Recuay, región Ancash Nuestro objetivo es llegar al lugar denominado Pitcap donde se trabaja la trocha carrozable con destino al cacerío de Pitec, ciudad satélite Estamos en el distrito de Guayyapampa Tomaremos la trocha carrozable con destino a Pitec Nos espera grandes obstáculos Para ello pasaremos por Tepa por debajo de Sokutoro que nos dijeron que fue muy bravo Nos acercamos a Kushuruyaku Es aquí donde se libraron las grandes batallas de trabajo Rocas azulados, propiamente de la morfología terrestre de esta cadena montañosa hizo que el trabajo fuera arduo y muy duro Los Apus de Chihuacuta, de Ablukuta opusieron tenaz resistencia para finalmente salir a Huancariaku siendo este lugar el final de la resistencia Estamos seguros que el guardián de los cerros pretendían impedir con el paso de este gran proyecto con destino a Cantupampa Pero la sabiduría del hombre andino ganó todos los desafíos de la naturaleza Para ello se concentraban hombres y mujeres que hacían pagos a la Pachamama con tragos el sagrado hoja de la coca el cigarro y la chachapada había funcionado Para dar pase con el gran avance con esta importante vía para los hermanos pitiquinos Hemos llegado al objetivo Estamos precisamente en el lugar denominado de Pitca y podemos dar cuenta el avance de esta obra La maquinaria pesada abre su paso con destino a Pitca Solo metros adelante podemos observar a hombres y mujeres que divisan el trabajo llenas de emociones no es para menos con lágrimas en los ojos un sentimiento real para ellos porque así lo compartimos y Guayapampa en contacto ve testigo Gracias hermanos, visitantes me agradezco de todos ustedes y yo siento siento para mi Pitca sí emocionada estoy y ya va a llegar pronto y está como llegado ya así agradezco más que palabras no tengo orgulloso porque ya papita te llamo ya ya papi te llamo ya ya hemos luchado bien luchado bien sacrificado pero bien unidos pero va a llegar ya mañana y pasamos eso es mi palabra gracias gracias agradecer al señor alcalde a todos mis paisanos por este sueño que ha hecho realidad estamos muy alegres contentos y hemos luchado por este carretera que va a llegar yo sé que este sueño se ha hecho realidad muchas gracias hermanos y hermanas de nuestro caserío Pitec igualmente a nuestro equipo contacto Guayapampa Vladimir Mendoza Hebreas una vez más hoy día nos encontramos acá en el corte llamado un lugar Pitca pues ustedes como lo saben nuestro pueblo Pitec es un pueblo pequeño pero de corazón grande es un pueblo pequeño hospitalario porque ya tantos años ya hemos estado sin trocha carruzable en nuestro caserío Pitec pero hoy por hoy gracias pues a nuestro alcalde exalcalde por iniciar nuestra cartera de Guayapampa y ahora actual también que se preocupa día a día y hoy por hoy nosotros todos los ciudadanos de nuestro Pitec estamos la verdad estamos una inmensa alegría una emoción grande porque nuestros sueños ya prácticamente se va a hacer hecho una realidad hermanos de Pitec amigo Vladimir Mendoza Ronald Tearno señor alcalde la verdad que no tengo palabras estamos muy alegres contentísimos se les agradece a cada uno de ustedes muchísimas gracias todos presentes no sé cómo empezar porque sinceramente me siento emocionado al estar al lado de ilustres visitantes señor alcalde profesor Magurto Vega verdad que nos sentimos contentos porque lo consideramos un amigo más un pitequino más un paisano más cariñoso bondadoso comprensible de igual manera acá el equipo digital de nuestro paisano Vladimir Mendoza Breas y sus acompañantes el joven Arnold de igual manera acá nuestro paisano Ronald muchas gracias bienvenidos a nuestro pitec de repente acá un mes más estaremos en nuestra casa queridos hermanos ahí poder brindarnos con lo que hay de repente todo este sacrificio esfuerzo que hacen ustedes será correspondido si quiere con un poco de habas papita haba con lo que producimos hasta ahorita creo que años como ya dijo Vladimir Mendoza años de postergación de humillación no sé porque hasta que el exalcalde empezó la trocha nadie pensó nadie se imaginó que la cartera iba a llegar a Pitec pero de todas maneras estábamos ahí con ese sueño de contar con la cartera algún día pero hoy día parece que ya vamos a llegar ya ya estamos a un paso de llegar a nuestro Pantopampa señores más bien me siento contento y ya nos reuniremos próximamente ya en la inauguración cuando llega a nuestra ciudad satélite Pitec como le decimos cariñosamente bienvenido aquí bien y más adelante será en nuestra casa Pitec señores Vladimir Mendoza gracias profesor queridos paisanos Pitequinos Pitequinas también me toca felicitarles a cada uno de ustedes porque siempre nos hemos movilizado cualquier evento cualquier ocasión todos bajábamos sin decir que tengo que hacer por aquí pues nada señores igual porque porque se trata de la carretera y van a tener que agotar la última gota de nuestro esfuerzo señores muchas gracias nada más señores de pronto hace su arribo para verificar y motivar el trabajo de este gran obra estamos seguros cambiará la vida económica y social para los ciudadanos de Pitec quien gentilmente nos accede a una entrevista en el lugar de los hechos muy buenas tardes amigos de Portal Digital y su equipo quienes lo acompañan muy buenas tardes a mi pueblo de Pitec encabezado por su agente don Richard Paico Maguiña como también al señor teniente gobernador don Anastación Cáceres y a todos nuestros hermanos y hermanas de Pitec en especial al más veterano de repente los pitiquinos acá don Marino perfecto muy contento de corazón lleno de emoción por supuesto porque veo de que hoy hemos llegado a Pitcap como ustedes lo ven a esta pampita de Pitcap donde vamos a hacer nuestro paraderito para que dé vuelta los bolquetes y todas las movilidades que vienen y hasta aquí ya oficialmente el servicio de cobertura de carretera para nuestros hermanos de Pitec se va a ir dando mientras va avanzando la carretera con el tramo siguiente nosotros hasta aquí vamos a ir brindando servicio traiendo por supuesto lo que les corresponde para ellos por eso se han concentrado toda la población de Pitec ahí están las señoras quienes han venido como también el protagonista principal acá nuestro Marlindo Maguiña Ramírez quien ha luchado en el tramo más difícil por supuesto de su churiaco de lo que es por supuesto guantariaco en las voladuras en las conforaciones realmente una emoción grande para mí en mi condición de alcalde me lo llevaré por supuesto un grato recuerdo para toda mi vida para contar a mis generaciones a mis hijos y a mis nietos de que este trabajo ha sido bastante difícil tedioso preocupante por supuesto días y noches de repente de tensión porque veíamos que era un tramo sumamente de alta peligrosidad pero sin embargo gracias al santísimo Cruz de Pitec gracias a nuestro patrón San Gregorio todo tranquilo hasta aquí nadie ha salido herido ni mucho menos de repente con dificultades de salud alguna por ello con la emoción vivo de corazón por supuesto decirles hermanos de Pitec hoy sí estamos realmente en un tramo ya sencillo llamado Pitec y desde aquí a nuestro Cantupampa en el transcurso del mes de diciembre tenemos que arribar a Pitec sí o sí por supuesto para recibir el año nuevo con nuestros negritos de Pitec en nuestro Cantupampa eso es nuestra decisión por supuesto eso es el deseo que nosotros tenemos y todos unidos pitiquinos por supuesto vamos a tener que arribar a nuestro Cantupampa a eso estamos por supuesto enrubándonos en estos momentos hermano Vladimir cómo se proyecta el impacto económico social de esta importante obra guía con destino al caserío de Pitec va a ser importantísimo va a ser una revolución económica por supuesto para nuestros hermanos de Pitec porque ya no ya van a estar cargando con su burrito de repente un saquito de papa hoy por hoy la capacidad productiva está en sus manos de ustedes si producen de repente 5 o 10 hectáreas meteremos por supuesto camiones de doble eje para poder sacar la cantidad que ustedes produzcan de papa de habas de taru y por supuesto chocho entonces con eso ustedes van a tener que mejorar la calidad económica que ustedes tienen la condición de vida con ello ustedes van a tener la gran oportunidad de educar a sus hijos se les va a abrir las puertas del desarrollo económico para eso justamente nosotros hemos considerado esta obra como una inclusión económica por supuesto para ustedes y desde luego también cierre de brechas de carretera en nuestro distrito distrito de Doña Pampa yo estoy muy optimista yo sé que mis hermanos de Pite van a cambiar su condición de vida va a mejorar notablemente por supuesto la situación económica en lo que viven actualmente perfecto ¿cómo ha sido el financiamiento y cuál es el monto de esta obra señor alcalde que nuestra ciudadanía debe de conocer? hemos venido ejecutando por tramos recordarán esto por cierto ha sido iniciado por la gestión anterior de un hijo pitiquino por supuesto don Rubio Lino Breas Cáceres él empezó por supuesto el primer tramo por administración directa el recurso ha sido en su totalidad financiado por la municipalidad de Guayapampa a través de Cano Minero en esa etapa de administración directa ha sido un costo más o menos aproximadamente de 700 mil soles y luego se ha procedido con la licitación a una empresa privada y en esa licitación por supuesto se ha dado el segundo tramo que comprendía kilómetro 300 y después ha venido el siguiente tramo que era comprendido kilómetro 750 que actualmente nos encontramos por supuesto por un monto también de 780 mil soles y después de eso estamos en proceso de licitación por supuesto un monto de 334 mil soles que va a comprender un tramo de 2 kilómetros 950 que va a ser por supuesto de acá del tramo de de Yurincap exactamente hasta Cantupampa comprende 2 kilómetros 950 y el costo va a ser de 334 mil soles incluyendo por cierto ya la supervisión con eso estaríamos culminando esta carretera entonces sencillamente ha sido toda la inversión hecha por la municipalidad distrital de Guayapampa no ha habido otros financiamientos de ninguna entidad alguna realmente hacerle mención también que están contribuyendo por supuesto ahora sí gracias a la gestión emprendida por nosotros Antamina nos va a colaborar con mil galones de petróleo pero eso va a ser íntegramente destinado para hacerlo transitable la vía como comprenderán esto es una trocha y como trocha tiene muchas dificultades vamos a tener que ni bien pasa la temporada de lluvia en abril mi compromiso es eso con los hermanos de Pitec voy a desplazar todo el pool de maquinarias de la municipalidad provincial comprendido por supuesto en cargador frontal en volquete en cisterna en lo que es compactadora en lo que es motoniveladora por supuesto y vamos a hacerle totalmente transitable utilizando la donación de combustible que nos está dando Antamina por cierto entonces con eso haríamos ya totalmente transitable esta vía señor alcalde en esa línea de ideas en su usted tuvo un primer gobierno en el año 2018 en esa sugestión había dejado usted el perfil técnico habilitado de esta construcción de esta carretera si realmente en 2017 nosotros participamos en un concurso de Foniprel y ganamos este concurso por un monto de 82 mil soles para mandar elaborar todo el perfil técnico con todas las calicatas y todo lo que corresponde las especificaciones técnicas de elaboración de un perfil técnico eso yo he dejado por supuesto impecable totalmente concluido su perfil por cierto y de ahí el siguiente trago por supuesto después del perfil hay que hacer expediente pero de acuerdo a la cantidad de presupuesto que tienes entonces por eso se ha mandado a hacer expedientes por tramos por cierto entonces en esa línea de ideas ahora también yo por cierto he mandado a hacer su expediente la última etapa por supuesto que es la cuarta etapa y con eso estamos concluyendo entonces en esto en la gestión por cierto todas las entidades quienes han contribuido hay que agradecerlo y desde luego más que nada nuestros hermanos de PITEC por su perseverancia ellos han estado por cierto teniendo ya en mente que tenían su perfil técnico más aún todo el presupuesto de acuerdo al PIA nosotros habíamos dejado estructurado y orientado por el financiamiento de la ejecución de la primera etapa vía licitación de la carretera Guayapampa-PITEC que comprendía un monto de 870 mil entonces teniendo ese monto por supuesto ya prácticamente en cartera de financiamiento se ha procedido con la concretización y hoy estamos viendo esta realidad yo la verdad que estoy muy contento hermanos de el contacto Guayapampa por esta cobertura que nos da oportunidad de explicar a nuestros hermanos de Guayapampa y como también en concreto a nuestros hermanos de PITEC de la forma como se ha venido financiando esta carretera señor alcalde para usted como primera autoridad de Guayapampa con esta construcción de esta vía importante al caserío de PITEC ¿cree que se cierran las brechas de desigualdad y PITEC entraría un desarrollo económico que beneficiará a las familias? si sin lugar a dudas definitivamente nuestros hermanos de PITEC son los que más han sufrido por supuesto por falta de una vía carrosal recuerdo en 2016 cuando hicimos el canal de riego por supuesto de Orcon PITEC ellos cargaron ¿no? de 100 metros de manguera HDP por supuesto con un peso aproximado de 250 kilos ¿no? rollo por rollo realmente fue dramático esto el inmensos esfuerzos que ellos han hecho de la misma forma han construido con mis anteriores antecesores el profesor Eustor Julón Paico ejecutó el colegio pero la escuela primaria ellos han cargado cemento ellos han cargado ladrillo ellos han cargado por supuesto con su lomo de su caballo estos inmensas cantidades de materiales realmente para entender cuánto sacrificio invertido por cada uno de los putiquinos realmente hoy eso va a quedar en la historia a partir de hoy será por supuesto vía carrozable en estos dos lugares han librado las batallas más difíciles de esta construcción de esta trocha carrozable propiamente por la moncología de estos cerros de cosas cuéntanos el periodo de la hipnótica señor alcalde si por cierto Marlindo lo voy a invitar a Marlindo porque él ha sido uno de los protagonistas hijo de Guayapapino por supuesto que gracias a mi primera gestión cuando ejecutamos la carretera con el tramo de Chivitana y todo ese tramo él empezó a especializarse entender por supuesto en su real dimensión este tema de perforaciones y como tal él ha sido protagonista hoy ellos han estado colgados por supuesto días enteros en las perforaciones en los tramos que comprendían 100 metros de altura 80 metros de altura realmente bastante complicado bastante riesgoso y bastante difícil pero como ven gracias a Dios como vuelvo a repetir han salido sanos por supuesto yo les conozco de esta carretera y ojalá que la sociedad pitiquina y también nuestros hermanos de Guayapampa lo valoren lo reconozcan así a Marlindo reconozcan a Cando Yehudi por supuesto quien también ha estado en esta primera línea de lucha por supuesto a Sergio reconocer por supuesto también a Erickson Paico y todos ellos quienes han trabajado acá nuestro gran hermano nuestro operador de máquina por supuesto Don Magno ellos han sido los grandes protagonistas yo pienso que en el medio del trabajo ha habido dificultades a veces hasta se discutía a veces por supuesto había angustias de repente días enteras en trabajo a veces no podían bajar para que puedan pasar sus alimentos de las alturas entonces con la soga nada más proveían de agua de alimento y así ellos esforzando se han hecho pasar eso tenemos que saber valorar todos nosotros esas anécdotas lo tienen ellos por supuesto en su corazón y en su memoria Marlindo cuéntanos brevemente una de sus anécdotas como perforista que te ha hecho sufrir Kusuruyaku y Wankaryaku brevemente cuéntanos Chihuahua 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 Hacemos un trabajo duro hemos luchado todos ha sido sacrificado un trabajo sacrificado y como dicen arriesgado a veces la vida no vale nada pero a veces el orgullo muchos perforistas han venido muchos compañeros también por el peligro también no han continuado pero como yo también mi experiencia abajo ya también acá como compañero como paisano también apoyar pero no hemos luchado y gracias sanos y salvos muchas gracias Marlindo lo agradecemos públicamente por el gran esfuerzo dedicación compromiso y valentía por sobre todo Guayapampa lo va a reconocer por supuesto nuestros hermanos pitiquinos también lo van a reconocer por ese gran gesto por ese gran trabajo por esa gran valentía señor alcalde los sapos de Marcapunta Guaymuru han jugado su rol protagónico de estas cadenas montañosas si indudable por supuesto y para ellos se han encargado de hacer el pago las ofrendas y todos los demás nuestros hermanos de pita que ya acá está en primera línea nuestro amigo Gaudencio que todo el tiempo por supuesto un hombre muy perseverante ha estado consecuentemente allí don Anastación Maldonado Cáceres por supuesto con su regalo con su coquita ahí dando por supuesto la cota que le corresponde dar ofrenda a nuestros cerros de Marcapunta dar ofrenda a nuestros cerros por supuesto de acá de estos lugares por donde hemos pasado entonces de ello yo tengo que agradecerlo infinitamente que todos en el espacio en el lugar donde se encuentran han dado un granito de arena para hacer realidad esta carretera amigo Vladimir ¿cómo se ha comportado el letrado Marcapunta Socutoro? ¿fue bravo? oh bravísimo por supuesto bravísimo pero no indomable hemos podido domarlo hemos dominado hemos pasado por supuesto el famoso chivarruri que también ha sido bastante complicado el asunto difícil pero no imposible ahora por siempre quedará perenizado su chivarruri más este lado por supuesto la figura del diablo también quedará muy poco se ha afectado eso está tal cual como está nuestro cuchuriaco para las futuras generaciones que lo vean por supuesto de la forma como se ha trabajado gracias a la empresa Mayfosac que nos ha acompañado hasta acá por cierto y gracias a todo el equipo de seres humanos quienes han hecho realidad sumamente contento por cierto amigo Vladimir hasta aquí con los resultados señor alcalde en su condición de autoridad y líder quienes lo acompañaron en este trabajo dedicado nos puede mencionar o citar nombres por favor yo tengo que citarlo así de una manera directa acá don Gaudencio Florian quien ha sido uno de los más persistentes consecuentes él si es que no se estaba trabajando ya venía a la municipalidad por supuesto decir el señor alcalde no se está trabajando señor alcalde algo está pasando don Anastación Cáceres tengo que hacerle mención por supuesto acá don Richard en su condición de agente acá la tía Graciela tengo que hacerle mención así la tía Graciela siempre ha sido colaboradora siempre ha estado atento cuántas veces me han traído almuerzo por supuesto en estos lugares hemos tenido que compartir colgarnos nos hemos llegado de repente al lugar donde preparaban almuerzo y pasar nuestros alimentos tengo que agradecer a mis regidores a don Máximo Ramón por supuesto tengo que agradecer a mi regidor Miguel Paico quien aparte de ser regidor ha sido parte también por supuesto de ser trabajador en esta obra y realmente agradecerlos a toditos los protagonistas de la historia de Guayapampa uno por uno acá está mi ex regidor también don Carlos Paico todos ellos por supuesto el tío marino perfecto con la edad que tiene pero ahí está ahí está ahí está la señora Melinda Cadillo ahí está por supuesto Mili ahí está todo nuestro agente quienes han venido hoy emocionados por cierto a ver si es que la máquina llega verdaderamente a Pitca o no si hemos llegado por cierto en estos momentos ¿cuál es el mensaje de reflexión señor alcalde para las futuras autoridades y ciudadanos guayapampinos y pitiquinos? siempre debemos ir por supuesto por grandes retos desafíos no hay imposibles en la vida esa es la lección que yo les doy cuando yo llegué a Guayapampa por cierto siempre me contaban historias de que la carretera a Tabla Grande nunca era posible de hacer pero conmigo se hizo realidad me dijeron que para Tapacocha era imposible hoy por cierto una realidad carretera de integración con dirección a Recuay esto es el tramo de repente difícil que ha sido de integración y cierre de brechas de vías carrozables en el ámbito de nuestro distrito de Guayapampa lo que es Guayapampa a Cantupampa a Pitec y lo estamos haciendo realidad entonces con eso decirles a nuestros hijos las futuras generaciones y toda la población en su conjunto de que no hay imposibles siempre se necesita valentía coraje fuerza y unidad hermanos y con eso lo hacemos realidad y eso lo estamos demostrando en esa línea de ideas señor alcalde que proyectos más se nos aproxima para los guayapampinos en estos momentos mi equipo técnico se encuentra en proceso de licitación por supuesto de cuatro obras importantísimos primero lo que es saneamiento básico de cierre de brechas también por cierto de todo el valle de obraje todo el valle de tulpa lo que es acá por supuesto el frente panchay lo que es pinquín por supuesto acá como también llanachacra llanacocha y también acá arriba lo que es curimarca todos esos parajes que no han tenido servicio de agua potable no han tenido por supuesto servicio de saneamiento básico lo vamos a coberturar gracias al jatum ancash y ese jatum ancash es promovido por nuestro líder el señor gobernador regional el licenciado coqui noriega brito con ese financiamiento gracias a los consejeros y a todos quienes han hecho realidad hoy estamos por cierto licitando y posiblemente estemos empezando esta gran obra en el mes de enero del 2024 también estamos licitando la carretera acá la cuarta etapa la culminación que es segunda obra y otro su supervisión por supuesto del saneamiento básico está en proceso de licitación también y finalmente estamos licitando para la elaboración del expediente técnico de una irrigación importantísimo por supuesto que va a tener que dar la oportunidad de ampliar las fronteras agrícolas en nuestro distrito de Guayapampa que es el canal de Chacuacancha que parte de la parte alta del río Guayapampa que vamos a derivar el agua llevando por supuesto con el sistema de HDP entubado a los lugares de Pajacunca a los lugares de Macrá a los lugares por supuesto de Carampa a los lugares de Llanachacra y con ello voy a dar mejor calidad de vida a todo mi pueblo de Guayapampa más que nada a los jóvenes que en estos momentos de repente ya no tienen espacios de tierra de cultivo para que puedan desarrollar la agricultura y en esos lugares van a tener ellos por supuesto esa gran oportunidad bien señor alcalde queríamos hacer una pregunta muy importante muy relevante porque se nos aproxima próximamente el fenómeno del niño en esa idea cuál es su plan estratégico respecto a los cambios climáticos y la aproximación del fenómeno del niño porque sabemos que Guayapampa ha sido golpeado en el pasado también sí con esa línea de ideas por cierto muchas gracias también a esa pregunta que nos da oportunidad de explicar a nuestra gente cómo estamos previendo cómo estamos trabajando uno es que el gobierno central nos dio un presupuesto de 100 mil soles y con ese presupuesto hemos tenido la oportunidad de restablecer la transitabilidad de la vía principal que tiene de Tabla Grande a Guayapampa que ha sido seriamente afectado pero dentro de ello para que ya nos siga afectando por supuesto hemos puesto sus badenes que corresponden en cada una de las quebradas que se activan a efectos de la lluvia entonces ahora con esos badenes vamos a tener la oportunidad de garantizar por supuesto que la vía no sea tan afectado de la misma forma también estamos viendo acá en Puente Pacharcayán que tenemos puntos vulnerables entonces utilizando ya el combustible que nos está dando Antamina vamos a tener que desplazar esta maquinaria posiblemente unos dos días para hacer un enrocado y hacer la protección del Puente de Pacharcayán de la misma forma estoy llenando íntegramente todas las fichas lo que corresponde Provías nos está haciendo esas indicaciones de todos los puentes para hacer su reforzamiento y encauzamiento del río incluyendo por supuesto el puente principal que es Tabla Grande entonces estamos gestionando para que pueda financiarnos Provías Nacional con respecto a lo que es reforzamiento de los puentes y los puntos vulnerables en el ámbito de nuestro distrito también paralelamente a eso estamos haciendo charlas de sensibilización con nuestros hermanos de Huellapampa hemos hemos realmente recién visto la previsión por cierto en nuestros almacenes con plásticos con herramientas si es que tuviéramos dificultades por supuesto de este fenómeno global vamos a tener para poder auxiliarnos por cierto con los pequeños materiales que hemos hecho la adquisición y si es que rebasa de repente el control nuestro ya no tenemos la capacidad de apoyarlos inmediatamente acudiremos al gobierno provincial conforme a las indicaciones que tenemos y si el gobierno provincial tiene limitaciones inmediatamente también al gore ancash lo que es el gobierno regional al coer y con eso estaremos atendiendo en primera línea a nuestros ciudadanos por supuesto que necesitan ser atendidos si es que tuviéramos dificultades a eso también estamos complementando hemos asignado un personal capacitado para que pueda llenar las fichas cedan y subir por supuesto a la plataforma de Simpac e informar todas las ocurrencias que pasaran dentro del ámbito de nuestro distrito para que el gobierno nacional mismo también salga a atendernos en casos de emergencia señor alcalde a través de nuestra plataforma digital Guayapampa en contacto nos habían llegado ciertas preguntas y queremos trasladarlas finalmente ¿va a haber cabildo abierto? si precisamente estoy convocando para nuestros hermanos de PITEC y a toda la población guayapampina el día jueves 21 el cabildo abierto será imposterable en la capital de nuestro distrito de Guayapampa en la plaza de armas donde vamos a tener que rendirles cuentas a nuestros hermanos de Guayapampa sol por sol como se ha venido administrando los recursos económicos del pueblo que proyectos pendientes tenemos por supuesto y la forma como vamos a tener que ejecutar un pueblo informado nunca va a ser engañado por eso hermanos es oportunidad de ustedes estar presente acá en esa oportunidad de cabildo para que ustedes puedan preguntar si es que en algún detalle no ha sido claro creo mi estilo de gobernar siempre ha sido con una información veraz oportuna y sincera hacia mi pueblo y con eso yo genero confianza por supuesto con ellos y son aliados por supuesto en la lucha en los trabajos que nosotros hacemos siempre en nuestro distrito de Guayapamo y además democráticamente señor alcalde así es señor alcalde sus palabras finales señor alcalde podemos dar cuenta de su profunda emoción entrega trabajo dedicación y fe en Dios son ellos los que te han tenido siempre de pie si efectivamente yo soy un hombre creente por supuesto creo en Dios creo en mi patrón San Gregorio creo en mi santísimo cruz de Pitec gracias ellos han sido por supuesto un apoyo moral espiritual quienes nos han movido el alma para nosotros conducirnos hacia donde estamos agradecer a todos mis hermanos de Pitec agradecer a las futuras generaciones que van a venir en algún momento por cierto van a ser una historia y van a ser una remembranza de esta lucha de este trabajo y agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir y como tal también a Magno quien estaba en su máquina en estos momentos agradecerlo a él por tenernos paciencia y por habernos escuchado y por habernos soportado de repente momentos tensos de dificultades por cierto como todo trabajo lo tiene pero hoy lo hemos superado y por todo ello decirles muchas gracias hermanos de Pitec muchas gracias contacto Guayapampa y fuertes palmas por favor hermanos muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga por cierto agradecemos señor alcalde por haber tenido una experiencia hacia el portal digital Guayapampa y respondernos estas sencillas preguntas para que nuestros ciudadanos puedan conocer de primera mano de primera frente finalmente cuál es el sentimiento de nuestros hermanos pitiquinos quisiéramos saber si alguien pueda manifestarse por allí por favor o de repente el sentimiento usted como primera autoridad edil de Guayapampa al poder ya casi culminar esta construcción de esta vía importante de esa trocha carrizable que como le dije antes ha sido postregado por más de 100 años señor alcalde seguramente hay un sentimiento encontrado también pero por sobre todo hay una emoción hay una algarabía y es compartida y también las compartimos nosotros que ya próximamente va a llegar su carretera a su plaza de Cantupampa realmente no hay palabras de expresarle de ello de lo profundo de mi corazón decirles gracias por haber confiado en esta modesta persona que realmente ha trabajado y trabaja y seguirá trabajando mientras Dios nos da la vida hasta el final buscando desarrollo por nuestro pueblo pero quiero compartir esa emoción grande con nuestro gran hermano don Anastación yo pienso que también él tiene algo que decir por supuesto de las hazañas de este trabajo bien gracias señor alcalde muy bien queridos compatriotas queridos vecinos cabe la oportunidad para expresarme en estos momentos mi sentimiento de emoción de alegría de entusiasmo muchas gracias señor alcalde por estar de nuestro lado en las buenas y en las malas de igual manera acá mis paisanos mis vecinos familias todos gracias nuestro esfuerzo nuestra voluntad creo que se va a hacer realidad y creo que ya es una realidad es un hecho ya que vamos a contar con una carretera soñado años ya por nuestros antepasados ya por esta generación creo que ya nos hemos decidido ya de una vez ya decididamente aunque sea agarramos barreta pico lampa vamos a tirar que vamos a hacer porque ya que nuestras autoridades superiores un poco se descuidaron pero bueno pues a buena hora el exalcal también por la presión de repente acá de los ciudadanos empezó y a nuestro actual alcalde profesor Vega que está siempre de nuestro lado muchas gracias pues bien para la inauguración están invitados todos espero que no falten para ya de una vez estar contentos de tanto sacrificio de tanto trabajo de tanto lucha estar todos el día de la inauguración ya de una vez confundirnos de esa alegría de esa emoción de haber hecho realidad un sueño de años de repente de siglos señores muchas gracias 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 quisiéramos también escuchar las palabras de nuestro amigo maestro maquinista ante todo muy buenas tardes con todos bueno acá con el trabajo que se ha realizado no fue nada fácil me hacía agradecerle a cada uno de ustedes por la paciencia que nos tuvieron para poder realizarlo agradecer a cada uno de ustedes bueno la experiencia era que esta carretera no hacía nada fácil este ha tenido altos y bajos donde hay momentos ya queríamos renunciar y todo pero gracias a Dios ya creo que es una realidad agradecer a mis compañeros que han estado a mi lado cada día sacrificándose muchas veces arriesgando su vida y todo pero gracias a Dios todos estamos sanos y salvos y nada decirlo muchas gracias a todos yo creo que esta oportunidad no podemos dejar por desapercibido vamos a terminar esta reunión esta entrevista con unas vivas por la tierra de Cantupampa por la tierra del caserío de Pitec tres un ras por el centenario distrito de Guayapampa Jijip 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 otro por la carretera de integración Guayapampa Pitec Jijip 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 Estamos en el mes de diciembre los andes del país vive cambios climáticos de invierno exactamente fuimos sorprendidos por la caída de lluvia sin embargo a nadie le preocupa más que el avance de esta obra que minuto a minuto avanza considerablemente rumbo a su objetivo final que es la plaza de Jantupam Guayapampa en contacto ha tenido la oportunidad de llevarles la información oportuna y precisa para todos ustedes y llegar hasta donde está la noticia nuestro agradecimiento especial al grupo humano que nos acompañó en este recorrido a nuestro corresponsal en Guayapampa Luis Afalero Villafane al señor alcalde distrital de Guayapampa por su gentileza a todos los protagonistas de este gran trabajo dedicado a hombres y mujeres entusiastas del pueblo de Pitec por trabajar tramo a tramo con mucho esfuerzo y dedicación asimismo nuestro agradecimiento al señor agente municipal del pueblo de Pitec don Richard Paico al señor teniente gobernador don Maldonado Cáceres ciudadanos y ciudadanas del hermoso caserío de Pite ciudad satélite pronto llegaremos a su plaza de Cantupampa portal digital Guayapampa en contacto a su plaza a su plaza . . . . .